Es la segunda vez que participamos en esta red de encuentros de municipios turísticos. La primera vez fuimos solamente de oyente y escuchando prácticas y buenas prácticas como lo denominan acá y escuchando experiencias. Bueno, esta vez nos tocó a nosotros y comenzar este encuentro, la verdad que para nosotros, espectacular. Contar lo que es un mesita de donde nosotros somos y de lo que representamos, la verdad que es fantástico para que también sepan la experiencia y lo que hacemos a nosotros. Lo que significa también el hecho de que la luz que está ahí es rescatar alguna información y algunos datos que para nosotros quizás son comunes, pero para un contexto turístico, para aquellos que no viven en la región, les resulta tanto llamativo. Totalmente. Tener que hacer un resumen y dejar un montón de cosas afuera también, porque creo que se hace mucho más de lo que por ahí uno dice. Pero acotado a lo que es el turismo en general, me parece que quedamos ahí. Me presentamos bastante bien y resumido lo que queríamos mostrar de lo que es el cumbrecita hoy. Y cómo se creó también, por supuesto. Bueno, Sanice, bueno, que nos cuente un poco respecto de lo que está preparando cumbrecita de cara a lo que se viene. Porque en un contexto del país en el que tenemos, imagino que se debe dar sentido, ¿no? En todos lados, con la estacionalidad, con el turismo en el fin de semana y con el cumbrecita de semana. Digo, ¿con qué estrategias se han hecho? Así es, bueno, cambió el paradigma hace un tiempo ya de la decisión del turista de cómo planificar las vacaciones. Vemos que ya es más inmediato, cercano a las vacaciones, la decisión del turista de qué destino elegir y qué actividades hacer. Y nosotros siempre tratamos de estar un pasito adelante, siempre con una grilla de actividades, tanto desde la dirección de turismo como desde la dirección de cultura, proponiéndole actividades a la gente para conocer el pueblo. Tal vez así son las visitas ya históricas, las nocturnas, la música itinerante de músicos que van caminando por el pueblo, con música clásica y vistiendo de alguna forma el pueblo de otra manera. Bueno, propuestas desde la dirección de cultura también con eventos, son las tareas que nosotros nos ponemos en el día a día para que cuando venga el turista encuentre una cumbrecita distinta y adaptada a estos cambios que mencionas vos en relación a la actividad turística y a lo económico, ¿no? Sí, y sobre todo en esta idea del asociativismo y la regionalización. Digo, cada día se hace más necesario establecer relación con el resto del municipio, ¿verdad? Totalmente, siempre estamos adentro de lo que es la comunidad del Valle de Calamuchita, trabajamos en conjunto, aportamos y apostamos a lo mismo, la mayoría somos destinos exclusivamente turísticos, vendemos eso hacia afuera y bueno, tenemos que formar parte para trabajar en conjunto y en relación para que eso suceda. ¿Cómo se imagina trabajar en lo concreto, digo, haciendo esa regionalización si se quiere? Se han llevado a cabo varias reuniones en relación exclusivamente a algunas cuestiones puntuales de lo que tiene que ver el turismo para romper con la estacionalidad, por ahí un poco, después hacer algún tipo de investigación también o poner en foco lo que nos pasa a todos y poder de alguna manera en conjunto poder intervenir en esa solución. En cuanto a investigación, esto que estás mencionando me parece interesante, digo, porque después cometería el videográfico en todo caso, digo, pero no sé, un poco, y le pasó también a algún nuevo jefe, un intendente, de encontrarse con un contexto totalmente nuevo para cada uno. Completamente. Investigación todavía se está viendo en qué, por supuesto, hacer intervención por ahí un poco más fácil, pero sí, eso tiene que ser una cuestión de equipo y en conjunto para poder definir en qué podemos hacer algún tipo de conocimiento o entablar conocimiento a través de una investigación empírica, por supuesto. Y por último, pregunto, por último, pregunto respecto de la agenda, ¿no? La agenda de Brasita no solamente en cuanto a eventos, sino también en hitos que seguramente irán marcando el resto de 2024 que no es una vez más fácil. Bueno, te cuento un proyecto en el que estamos trabajando, ya estamos cerrando y está dentro de la agenda un sistema de cartelería nuevo que se va a incorporar en este corto tiempo. Eso forma parte, quizá, de la agenda más tentadora que estamos proponiendo ahora y obviamente esto que hablábamos de proponerle cosas a la gente para que cada vez que visite Brasita encuentre una Brasita distinta, ¿no? Y sobre todo que se lleve algo más del paisaje, ¿no? Que se lleve historia, que se lleve experiencias, de eso se trata un poco. Y bueno, este sistema de cartelería nuevo que vamos a incorporar trata de reorganizar un poco eso y que ese contenido tenga una base sólida en esa cartelería que se va a ver reflejada en el casco histórico y en los alrededores, como primicia, ¿no? Bueno, me parece interesante, sobre todo teniendo en cuenta esta necesidad que hay muchas veces de organizar, pero también manteniendo la estima, ¿no? Manteniendo la estima, manteniendo la sustentabilidad que es, hoy en día, una de las grandes necesidades. Así es, cuidando el recurso, que es de lo que nosotros vivimos, entendemos que es así. Hace muchos años que Comercio entendió que el turismo es un estilo de vida para el pueblo y de lo que podamos vivir. Así que, bueno, vamos en ese horizonte. Gracias.